El programa de alfabetización CONALFA promovido por el alcalde Álvaro Arzú y su entrega de reconocimientos. En nombre del Comité Nacional de Alfabetización, en nombre de la entidad ejecutora de CONALFA, yo quiero agradecer profundamente al alcalde Álvaro Arzú por preocuparse por la gente que no lee y escribe. Lo que estamos haciendo el día de hoy con la municipalidad es darle la luz, es hacer que las personas puedan desenvolverse a sí mismas en la sociedad. Nunca es tarde para aprender y ustedes han puesto de manifiesto eso, que nunca es tarde, porque ahora ustedes le van a enseñar a sus nietos. Imagínense ustedes, qué alegría enseñarle a los nietos. La edad no ha sido una limitante para que ustedes puedan superarse, ser mejores e instruir a quien más lo necesita. Muchísimas gracias a todos.